Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver estado hiperosmolar hiperglicémico. Recordemos primero que esta es una de las tres complicaciones agudas de la diabetes, junto con la cetoacidosis diabética, que es más frecuente que se presente en diabetes tipo 1, y la hipoglicemia, que es más común como consecuencia de tratamiento y que tiene otras causas. Cada una de estas tiene su video en este mismo canal. Ahorita solo vamos a revisar el estado hiperosmolar. Es muy frecuente, pero no exclusiva de la diabetes tipo 2. Es infrecuente que sea de BUD diabético, es decir, habíamos hablado en el de cetoacidosis, que es común que esta enfermedad se presente como la que avisa que el paciente tenía diabetes. Aquí es lo contrario. Esta enfermedad ocurre en el paciente que ya sabíamos que tenía diabetes y que simplemente se descompensó, se deshidrató principalmente. En cuanto a fisiopatología, tenemos que se parece bastante a la de la cetoacidosis diabética, de hecho vamos a utilizar el mismo cuadro, pero tiene una diferencia que es clave, importantísima para separarle de la otra enfermedad, y es que ambas ocurren por déficit de insulina, pero el pilar que más importa para que se desencadene es la deshidratación. En la otra teníamos que había un aumento de glucagón en el otro pilar. ¿Esta diferencia qué importa? Bueno, la verdad es que el déficit de insulina no es el mismo en ambas enfermedades, porque en la diabetes tipo 1 no hay células beta que generen insulina, entonces el déficit de insulina es absoluto. En cambio, en la diabetes tipo 2 tenemos un déficit relativo, es decir, la insulina sí se produce, pero no funciona en los tejidos. Esta diferencia es clave para entender la fisiopatología, ¿por qué? Inicialmente, en ambas condiciones, los niveles de glucosa se elevan, ¿verdad? Pero lo que pasa después es que las células musculares, grasas y también el hígado van a sintetizar hormonas contrarreguladoras que aumenten los niveles de glucosa, o sea, el glucagón, la GH, las catecolaminas, y esto va a hacer que la glucosa comience a aumentar. Va a haber glucogenolisis, va a haber gluconeogénesis, todo eso que ya vimos en el otro video. Pero, ¿cuál es la clave o la diferencia? ¿Se acuerdan que en el otro video, o dicho sea de paso de una vez, que los ácidos grasos libres normalmente tienen que ser convertidos en el hígado en triglicéridos y BLDL a partir de una enzima que se llama la lipoproteína lipasa sensible a insulina? En la diabetes tipo 1, que no hay insulina, esta enzima no se activa y por consiguiente se activa la otra, que era la carnitin parmitoyl transferasa 1. Esta es la que generaba los cuerpos cetónicos, ¿sí? En la otra enfermedad. Pero en cambio, en el estado hiperosmolar, sí funciona la enzima que les menciono. Esto debido a que la insulina sí se encuentra presente, porque el déficit es relativo, ¿verdad? Esta diferencia es clave, importantísima, porque en el estado hiperosmolar no se van a generar cuerpos cetónicos. Lo que va a pasar es que la síntesis de glucosa va a ser monstruosa, o sea, va a ser mucho más elevada que en la cetoacidosis diabética, importantísimo. Entonces, como la glucosa está muchísimo más elevada que en la otra enfermedad, lo que predomina en este paciente es un estado de una profunda deshidratación. O sea, la deshidratación es lo que más va a afectarle al pobre paciente debido al aumento de la osmolaridad causada por el aumento de la glucosa en sangre. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? El riñón tiene que verse forzado a generar una diuresis osmótica, es decir, eliminar todo ese exceso de glucosa mediante la orina. Y eso en un principio funciona, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el riñón tiene que utilizar el agua del plasma para eliminar esa glucosa. Por consiguiente, se deshidrata más y hace que se perpetúe la enfermedad hasta que llega a alterar los niveles de conciencia y puede llegar a dejar al paciente en un coma. Por eso es que la enfermedad también se le llama el coma hiperosmolar. Entonces, entendiendo esto, lo primero que vamos a buscar en las manifestaciones clínicas, al igual que en la cetoacidosis, son los antecedentes. Antecedentes de infarto agudo del miocardio, de S.B., es decir, de situaciones que aumenten la necesidad de insulina y también que hagan perder líquidos del cuerpo, como la septicemia, neumonía, infección de tracto urinario, condiciones debilitantes o incapacitantes y condiciones que obstaculicen el consumo de agua. Es decir, es el paciente diabético tipo 2 que se deshidrata. O sea, es el típico paciente anciano con una diabetes 2 que ya era conocida, pero que comenzó a tener una poliuria, a orinar bastante, justamente por la diuresis osmótica que habíamos mencionado, a perder peso porque este peso lo pierde en cuanto a líquidos y lo más importante o la clave de la enfermedad es el compromiso del estado mental. Es el paciente que comienza a hacer una depresión del sistema nervioso y comienza cada vez a dormirse más, a dormirse más, hasta que queda en coma. Ese es el típico cuadro que tenemos que buscar. Y en el examen físico tenemos signos de deshidratación grave. O sea, pacientes que tienen el signo del pliegue positivo, los ojos hundidos, o sea, está con las mucosas orales secas. O sea, está muy, muy deshidratado. Como ha perdido tanto líquido por el riñón, va a estar hipotenso con una hipotensión y como mecanismo compensatorio del sistema nervioso simpático va a tener taquicardia. Entonces, todas esas son las manifestaciones clínicas que vamos a buscar en el paciente con esta enfermedad. Entonces, en cuanto al laboratorio, les traje el mismo cuadro que habíamos visto en el video de cetoacidosis, pero solo vamos a ver la columna del estado hiperesmolar. Entonces, lo primero que salta a la vista o lo que más resalta en la enfermedad son los niveles monstruosos de glucosa. O sea, tenemos glucosas de mil, o sea, que tú agarras la hoja y te vas para atrás del lado monstruoso que es el valor de glucosa. Eso es muy característico. Tenemos valores de sodio normales o, bueno, falsamente normales, ya vamos a ver por qué. Y los electrolitos se mantienen normales, pero siempre es importante pedirles para calcular el anión gap, que nos tiene que salir elevado en esta enfermedad, y el potasio. El potasio es muy, muy importante porque no podemos dar insulina antes de saber el valor de potasio. La insulina disminuye el potasio en sangre. Es decir, que el paciente tenía el potasio bajo y tú le diste insulina, le mataste. Entonces, siempre es importante conocer antes de administrar. Segundo, tenemos la creatinina. La creatinina en esta enfermedad es súper importante porque el estado hiperosmolar se come en los riñones. No per se por la enfermedad, sino por la deshidratación que genera. O sea, genera una insuficiencia renal de origen prerrenal. Importantísimo. Hay que ver los valores de creatinina, cómo van evolucionando conforme damos el tratamiento. En cuanto a la osmolaridad, igual, podemos deducir que va a ser mucho más aumentada que la cetoacidosis. Esto porque la glucosa está más elevada y, bueno, los valores de glucosa influyen demasiado en la osmolaridad en general. Tenemos esto muy clave también que es las cetonas. Las cetonas van a estar disminuidas o, en realidad, muy poco aumentadas, pero no así como en la cetoacidosis porque, recordemos, en esta enfermedad no se hace la cetogénesis, en la otra sí. Eso también es una clave importantísima. Y si no hay cetosis, no hay acidosis metabólica. Y si no hay acidosis metabólica, los niveles de bicarbonato van a conservarse normales o tal vez disminuyen un poco, pero no van a estar tan disminuidos como lo vamos a ver en la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad no se está respondiendo a un estado de acidosis, sino un estado de deshidratación. Entonces, por eso también en la gasometría, el pH arterial va a ser normal, va a ser más de 7.3. La pCO2 también va a ser normal. O sea, aquí no vamos a tener nada de acidosis, sino solamente de deshidratación. Aquí les dejo en la parte derecha cuáles son las fórmulas que nos van a ayudar. Tenemos la osmolaridad que se calcula porque los laboratorios no te la calculan, tú mismo tienes que sacar la hoja y hacer el valor de sodio por 2, la glucosa sobre 18 y el BUN sobre 2.8. Aquí vamos a tener valores elevadísimos gracias al sodio y sobre todo a la glucosa. El otro es el valor de sodio corregido. Este sodio corregido, recordemos que por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa de lo normal va a disminuir el sodio en 1.6 mil equivalentes. Entonces utilizamos esta fórmula para saber el valor real del sodio y cuando conocemos el real sabemos si debemos o no compensar. En esta enfermedad casi no se compensa el sodio, pero bueno, es importante tener en cuenta. Y lo clave o lo distinto a la cetoacidosis es calcular el déficit de agua libre. Importantísimo. ¿Por qué? Esta es una enfermedad que se trata más de deshidratación. Lo hemos comentado en todo el video. Para el tratamiento vamos a necesitar saber cuánta agua hay en déficit para saber cuánto tenemos que colocar. Entonces aquí les coloco la fórmula en la parte superior. O sea, primero tenemos que calcular el agua corporal total. Eso se calcula multiplicando el peso por un coeficiente. Aquí les pongo cuál es el coeficiente. 0.6 para niños y hombres de mediana edad, 0.5 para mujeres de mediana edad y hombres de edad avanzada y 0.45 para mujeres de edad avanzada. Esto lo multiplicamos por el peso y a su vez lo vamos a multiplicar por esta parte de aquí que es 1 menos el sodio target, o sea, el sodio que queremos obtener sobre el sodio que sale en los niveles de laboratorio. Esto a la final nos va a dar el cálculo de agua libre que debemos pasar al paciente para compensar este déficit que él presenta. Esto es importantísimo, clave en esta enfermedad. Y en cuanto a tratamiento, tenemos ya finalmente que vamos a, de la misma manera, hacer diagnóstico, hospitalizar si es que hace falta y buscar la causa de base para corregirla. Si es que hay concomitantemente una neumonía, una infección de tracto urinario, pues dando antibióticos vamos a mejorar bastante el cuadro clínico del paciente en general, calcular el déficit de agua libre, reponer en uno o dos días y ver si se repone o no el potasio. Esto, ¿por qué? Como habíamos dicho, vamos a dar insulina, el potasio se va a ir para abajo, entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Segundo, tenemos los líquidos y aquí esto quiero señalarlo bastante. En la cetocidosis era más importante la insulina que los líquidos. Aquí, hasta incluso con los solos líquidos podrías sacarle del paciente sin necesidad de poner insulina, igual siempre se coloca, pero aquí es claro, o sea, lo más importante en el tratamiento es hidratarle al paciente, devolverle ese líquido perdido con uno a tres litros de soluciones al 0,9 en las primeras dos a tres horas. Si se estabiliza, vamos a pasar a 0,45 y luego a dextrose en agua. Recordemos que igual, si es que las glucemias ya disminuyen a menos de 250, pues ya comenzamos a dar glucosa de nuevo para que no nos pase lo contrario y que el paciente se vaya a la hipoglucemia. Y finalmente, la insulina. Vamos a utilizar el mismo régimen que usábamos en cetoacidosis que era la insulina cristalina, o sea, esta que es de acción corta, 0,1 unidades por cada kilo de peso, si yo peso 60, entonces 6 unidades me tienes que pasar, o 0,3 si es que es intramuscular, en este momento. Y luego le pasas en la primera hora lo mismo, 0,1 unidades por kilo de peso. Le aumentas si es que no hay respuesta, o sea, vas midiendo las glucosas cada hora y pilas con el potasio, o sea, no se olviden de esto, pilas con los niveles de potasio. Cada que damos insulina, recordad, el potasio, o sea, nunca se les olvide. Y cuando haya tolerancia oral se cambia al esquema subcutáneo, es decir, que el paciente va a tener que estar hospitalizado, tenemos que estarle midiendo las glucosas a cada rato, luego cada vez menos frecuente, hasta encontrar un régimen perfecto para que el paciente se pueda ir a la casa con un tratamiento de diabetes ideal, que el man no vuelva a descompensarse y que se encuentre ya bastante bien, o sea, que ya no vuelva a presentar complicaciones agudas. Y eso fue todo, muchachos, muchas gracias, espero que les haya gustado el video, si tienen alguna pregunta, comentario y sugerencia, por favor, colóquenla en los comentarios, no olviden suscribirse y que les vaya muy bien en sus estudios.